me va a dar algo eh y llevamos 5 minutos de partida tío se ha quedado con el verde espero que me esté oyendo tío, tenéis más poca vergüenza tío bájate dos tonitos yo siento bien sé que son esos 30 muchas gracias a todo el mundo que suelta el prime y los subs igualmente aquí aunque nada tanto de streaming pero sigue sumando y la verdad que es un ingreso extra aparte de lo que paga Kik así que está muy bien, está muy bien, está muy bien Wukong con hacha Wukong con hacha, pull defensa prox no sirve a mí no me gusta la verdad yo no me lo haría nunca el blue zone está demasiado fuerte como para no hacértelo con Wukong no ha sido la mejor idea de mi compa la des el cabrón se ha puesto a intentar pegarme pero así me he puesto detrás de los minions se ha comido una mierda limpiando la wipe y luego no se ha curado nada qué locura, picha a los putadas de players y a mí sin miedo la cuidad izquierda sumo con fulgo así que no le tengan miedo al éxito picha yo cuando cuando bueno yo he jugado desde que salió el mapa de la preseason y tal y ahí se podía jugar bueno se puede jugar contra bots en arena todavía pero como antes no tenía ni idea pues antes de irme al colegio me echaba una partidita y me ponía a jugar todos los picks con fatalis porque me gustaba mucho ir a tag speed y me estaba empezando a dar cuenta de que había picks que estaban hechos y no estaban hechos para ir con el fatalis y Wukong era uno Wukong era uno de ellos tenía súper bugueado la cadena de básicos o sea si la tiene ahora imagínate antes cabrón y no era mortal también Wanyu estaba fatal hecho había había bastantes picks que estaban fatal hechos para jugarlos con con el fatalis la martícora es un mojón o sea no se debe jugar el pick o no no el que malísimo el tío el notas tío me deja morir literalmente ha deseado un baku dentro de la torre y todo y le ha dado igual corriendo para atrás estaba el notas el sastre de gente tío es malo con cojones tío me voy de aquí pero ya suerte crack no sé si es hacker pero malo un rato por lo que parece por favor se los ha quitado ya con otra cuenta maybe no sé que se va a lanzarlo a ver Arturo no estaba cuando yo tenía 13-14 años y me jugaba en Might pero no se puede no se puede llevar Arturo básico es una staff bueno vámonos a por el show leader el cabrón no me ha dado ninguna habilidad o es que no me he empanado de que lo llevaba rarete ha pusheado no Merlin y eso era lo importante tío lo van creo pasando directo YouTube uno está en vertical me va a dar algo me va a dar algo eh y llevamos 5 minutos de partida tío se ha quedado con el verde tío espero que me esté oyendo tío es más poca vergüenza tío es que lo es que es de draca tío bueno una kills ojo el blue sepado también que tanque el el raban aquella blackstone si si no lo estás viendo en el cuarto que es para que la gente lo que prefiera no porque la gente iba a preferir verlo en vertical que en horizontal brother es exactamente lo mismo solo que uno se ve en vertical y otro en horizontal y el vertical tiene menos elementos de la pantalla bueno a ver entiendo que a alguien le pueda parecer más cómodo y tal sobre todo si está muy acostumbrado a ver shorts y mierdas así pero no no ahora tendrá supongo me aún así lo matamos solo lo hago para para la peña para que la peña se entreguese en directo cuando corto en twitch y luego ya cuando se ven si prefieren crearse en uno hace dos semanas falleció mi novia fuimos al teatro como de costumbre y al salir un vagabundo le metió un navajazo y le robó el bolso murió en el hospital unas horas después te echo de menos abuela julio 69 besaje muchas gracias por compartirlo como espero que espero que te pueda recuperar pronto muy bien a ver buena idea bueno vamos a por el vamos a por esto ya meteorito en vp la verdad es que no tío o sea bueno a ver a lo mejor si no le daba el meteorito le daba yo con el dos se monía con los niños y el rabana es de traca como se usaría eso en latam ese tío no mames no algo así supongo que será y entonces si yo si le hubiéramos matado el abaste me hubiera ulteado a mí no hubiera ulteado yo después y no lo hubiéramos matado a él quien sabe es mejor el jotum de healing para para no stackear y eso yo me hago los dos y la verdad es que prefiero curarme la vida siempre antes que solo cuando estoy low yo la verdad es que el jotum de el jotum del icy lo hago simplemente o sea no no me fijo para nada en la cura extra a mí me gusta mucho el boom en speed y la destaca del jotum el healing es lo de menos la verdad es que no le pueden hacer ningún cambio así como tal supongo que quitarle el 3 y ponerle una habilidad de daño para que se pudiera ir con blue zone sin sin sentir que lo estás desperdiciando el hércules es muy sir en el target no aporta tanto en teamfight como un chaco o pizza así a lo mejor necesita que la ulti tenga menos cooldown pero quite bastante menos en plan que la ulti tenga yo que sé 50 segundos 54 segundos de cooldown un minuto de cooldown alguna mierda así y que quite yo que sé me lo invento imagínate que al nivel 20 quita 700 la ulti pues que quite 500 ¿sabes? alguna cosa así tendrían que poner yo creo el apolo va para aquí creo ¿está en el bicharraco este o qué? en el pinta sí se lo están haciendo va a gust alto no estoy puedo llegar pero creo que el el merlin no ahora va a estar aquí multibuster basta bich no da 6 a este tío nadie hace nada tío que locura te lo estoy diciendo bajaste dos y un martín muchas veces hace mil locos por ese 29 tío te está viendo ¿sabes dónde estás? buenas Julio ¿qué tal ves a Nike en este meta? ¿y qué build recomiendas? Nike la verdad es que no la veo en ningún lado ahora mismo el caso es que puede puede funcionar si estás contra no sé contra un mágico solo funcionaría bien rollo Terra Chintián alguna mierda así y luego tiene que estar contra picks que no tengan que no tengan inmunes rollo Agni Hera Amucen Manticora maybe puede funcionar porque la ulti está ultiando todo el rato no es lo mejor para él tendría que ser contra picks así que no le jodan mucho ¿sabes? y que no que no le caciguen la línea y en cuanto a la build pues bueno este tío aquí hermano me voy a volver loco tío en cuanto a la build pues no sabría que decirte te puedes hacer el te puedes hacer el blue zone te puedes hacer el blue zone rosa te puedes hacer el hacha y luego supongo que yo iría directamente a por breastplate no creo que Nike sea un pick con el que quieras luchar todo el rato en línea como por ejemplo un Arturo para hacerte el escudo este el ades está ahí ¿están mirando? está ahí para allá voy a robar el love box no voy a robar nada que round lleva el low ya no vamos robo el foo me acaba de saltar puto Rodolfo no ha dado nada tío te rimas cuando se enfada papito Miguel el Miguel 100% es que si conociérais al Miguel en persona picha sería o sea es otra cosa es el claro ejemplo de que en Mike te sacan lo peor de ti o sea el Miguel en persona es no sé tío la persona más calmada y sosegada que he visto en mi vida tío y luego a lo mejor te lo encuentras en un arranque con un equipo de mierda tío y dices esto que es bro ¿sabes? ¿qué cojones está pasando? ¿quién es este tío? pero bueno si te encuentras al papito en persona a lo mejor te mete una puñalada ¿sabes? porque huelen mal o algo y entonces ya más o menos lo tienes interiorizado ¿sabes? que a papito se le puede ir más la cabeza que al Miguel posiblemente a ver es que los años menos ya supongo que sí pero pichas que tampoco tiene 80 años el puto ADES ha empezado con un bling de primero eso lo respeto el cabrón va a hacer los 6-0 pero lo respeto eres malo de cojones pero te respeto voy para medio he muerto está bien ¿no? aquí no vuelvo para izquierda aquí voy a robar el blue estoy aquí baiteándome pero papito de barrio es de Murcia que es más o menos lo mismo imagino que sí ¿cuánto escalado tiene el 3 tío? lleva un 20% de cooldown ¿cuánto escalado tiene mi 3 imagínate menos agresividad con la edad pero más sordera tío no fallas estoy solo ¿no? puedo hacer acto de presencia si quieres estoy solo ahora mismo voy full ¿eh? he hecho un game perfecto voy a morir ¿eh? pero han gastado todo si no te has oído ni el ulti de Medusa de Bastet Batchus no nada han tenido suerte mando un par de críticos también no hay nadie están mirando ha tirado Beast a Medusa ha tirado Shed el otro no tengo mucho más hay mucha peste echando peste a vino ¿eh? ¿el apolo tiene ulti? tiene 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 pero igual que se lo ha gastado hace buen rato mira el Merlin farmeando mira el Merlin venga Merlin picha que llega a level 20 mañana sin salir de línea reduce a Vince deberían morir aquí ellos si estuviera a tu medio si seguro haciéndose el red de esta base ¿el guard SMB? ya me pillo esta mierda tío le ha metido el low el Merlin es como jugar con uno menos ¿quién es? Max Joker tío al menos va a workar el late si tiene una habilidad aún es un nuestro tienen la tabla están aquí eh me ha ido tío tenía que irme no es igual no no es igual son muy malos papito aunque si vemos nosotros el late ganamos free bueno que va a 16 y no ha salido de la línea tío es para que fuera a level 27 el Apolo paseando delante mía nada nada esto es maravilloso y van a venir ahora mismo al fire mira que se la lleve ¿van al piro? si si el Apolo está y seguro que el Abastez también estoy yendo me gusta no tiene Relix eh el Apolo tampoco hay un Abaster aquí al lado estoy pokeando al si si están todos el Apolo ahí seguro ah no el Apolo ah no el Abaster me cago ah no vayan que chiste tiene esta mierda albachos 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 a ultilades ¿quién está zoneando? a mi me van a volver loco mira Rabana ¿Alguien ha ido o qué? Hermano, que me chipe Que me vuelvo loco, ¿eh? Pero ayúdame, hijo de puta Joder, tío Si literalmente subiera, pues a mi lado un momentillo Tiraba la ulti y ganaba, tío, la teamfight yo solo Y luego va y se tira, tío Ya, cuando es muerto, ¿sabes? ¿Está con los muertos? ¿Se cayó de Nico Williams? Supongo que sí Bien fresco, pero lleva 6 kills ¿Quién está difeando? El Ravana es medio úseless El Merlin es un inútil Las Manticora también El papitillo estamos haciendo espacio Hemos matado ahí a la base, hemos matado al Bacchus Hemos matado al Apolo, pero Hemos matado a la Medusa El dilema de siempre, que lleven todo ADC Y no puedo hacer nada, tío Ya están ahí En verdad se lo hacen free Ya te nemea a mi Guardian Ya O el Berserker incluso, eh No sé cómo funciona Ya está hecho ¿Cómo de mal te viene el Berserker? No No te da ni defensa magia, capis? No, no me lo voy a hacer, pero Es que esto sería para que estuviese daseando como un mono, tío Van a venir El Jose este, tío Eres un perro, pero de cuidado, bicha Va a ir para allá, eh Ah, bueno Sí, sí Pégate el Surrender Es para pegarte un reporte a ti, pero de cuidado, bicha Tendríamos que atacar izquierda ¿A dónde se van? Dice, tío No, 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 no No, no, no Me da la Berserker ahí, cabrón ULTIE BAKUS Salto de Baster Aegis de MEDUSA O sea, Blink de Baster, pero Salto de Baster Puta Puta Este tal y jeiz, tío Tienen Guards, tío ¿O qué? ¿Qué estaba? Todos Menos el BAKUS He escuchado el 2 de Baster El 3 creo que lo tiras, eh Ah, suerte el día Tengo BAD LuY Una Glenn muerta Uh, la Pola le va a justamente Outro ¿Va a hacer史 de juego tu poder? Ah, suerte el 1 de BAS Y se busca el 1 de BAS Y no, no, la Pola le va a hacer史 Ahí va Necesito vaquear y tengo ya full heart shaker No me van a querer pelear esto A polo que ha tirado bitch nada más, ¿no? No te mueras, intenta echarte para atrás No Ahora voy, estoy llegando Estoy fornicando, pero como siempre Ay, ay, que no tira ni un 3 el cabrón este Vale, ha desmuerto Tanquea Ravana, por Dios Si van más tanques que yo, tío Es que hermano, es que es una locura Es que están todo el mundo mirando Es que te lo juro, por Dios, tío Míralo, que la ha chasado y todo una puta avance Míralo, míralo No es mal, tío Y está haciéndose eso ¿Quieres capturar esto, tío? Hermano, es que es una locura, tío Es que con qué gente estamos jugando Qué barbaridad, tío Me dura hasta la cabeza ya Me cago Me cago Me ha pesado el virgen este, tío ¿Por qué me he tirado el sprint room cuando estoy en el águila? Joder, cómo está el pati Oh, bicha, qué game, tío ¿Dónde está mi wave? ¿Five, no? ¿O qué? Sí ¿Qué dices, Downy? ¿Cómo está el tío? Me lo digo en chino, se hace falta, eh Quiero el Merlin, ¿qué? Tengo que defender medio Multiapple A mitad de vida Detrás Hermano Me vuelvo loco, eh Te lo juro, eh Yo estoy perdiendo años de vida en esta partida, eh Es que no voy a defender a la bola Pero que ya no es eso Que no han soltado Fire, Julio Y teníamos a Bastet A Polo viniendo en ulti A Des con ulti Tío Hermano Bueno, me voy a tomar un Spice, eh Me duele hasta la cabeza, tío Y se me ha pasado quejándose el equipo Pero es que tienes razón, picha Tú no serías un... Es que La peña que se está quejando De que el papito le está echando la culpa al equipo ¿Quiénes sois, tío? El... La mantícora, ¿no? ¿Sois amigos de la mantícora? ¿Soltás un crítico? Ya, que sí, muy bueno, tío Es que literalmente Yo no me estoy quejando porque no he muerto, piche El equipo se está dedicando a Que me gasten todo Que en sí vale Soy el support Me tengo que comer todo Perfecto Pero, tío O sea Suelta el Fire Dejo de tanquearme el Fire Pegamos a la gente Los matamos Y hacemos Fire Free Es que no es muy difícil Y si dijeras que lo he dicho Por voz, ¿no? Pero es que te lo estoy caleando Antes de que pase La medusa ¿Qué pasa, tío? ¿Es un mirón o qué? El Merlin ¿Cuánto te juega? 150k de daño a minions A ver Joder, nunca he mirado esa stat, cabrón Ya veré, ya veré Uy, se me ha derechado Pues sí, porque Gold Fury Me lo va a hacer Pirri Tío, cuánta vida tienes Me cago en los muertos Es que no parece ni rayo de vida, tío 3.900 ahora mismo Tío, te falta un hit ¿Va a ver? Hostia, cojanud Qué güey, tío Tírale, tírale Pero esta gente Puede estar tan patrón Ulti de base Ulti de Apolo, ¿eh? Hay que entrar Están zumbando O sea, este tío en medio Va a tirar en medio ya Me ha matado del Dash, Julio No me lo creo, tío ¿Quién? El Hades, tío ¿Veis oye que le quites 480 de un 3, tío? Y poco me parece, piche Con la build que llevo Bien tanqueado, Rodolfo Como te quiero, piche Eres mi súbdito favorito Me compensa que es una build más defensiva en Wukong ¿Tú crees que estaría 17-1 Top todo? Bueno, top todo no sé Pero seguramente vaya top todo menos mitigado Y ganando la partida Si me hiciese una build más defensiva, Rodolfo Está bien Una tiendita me entraba por el culo No hay, no hay ¿En la derecha tampoco? No Ya he hecho yo cofe en izquierda Vamos a fire Tengo doble poti de 3k 3 minutos Seguramente en 3 minutos hemos finishado Me estoy baiteando Se está baiteando Sí, está aquí Sí, biche Más fe Bueno, pues Puedes ver si he stop todo Es que lo tengo desbindeado La tecla Tengo la T en la tienda Y esa tecla la tengo desbindeada No sale en kick Ahora, ahora cuando termine esa partida Nos vamos a cambiar Voy pushando izquierda Voy pushando izquierda Ya Tanta manera Lo tiro desde que no se nos tocó por ahí POM POM Mira, básico de 150 POM 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 ¿Qué es que lo estás tirando? ¿Solo, pichas? Vale, mira A básico de 150 La tanqueo yo todo también Te metí un base de 421, tío Este va a saltar Míralo Ahí está El low ¡No! Dime, que va aquí para dar el aura Pero vamos Tío ¿Puede mi Merlin entrar ahí, tío? Fincharme el game, carajo Este más úselo, Dios mío Merlin full HP, tío Que se mete literalmente Daseando con un 2 Y se lo finicea ¡Pum! Y se puede finicear O sea, y se pone a pegarle En vez de finicear ¡Qué locura, tío! ¡Buf! 56 A ver, Merlin Dominion, Davage Y yo, 150k, eh ¿Lo he dicho o no? Bueno, yo tengo 200, eh Sí, sí Pero a ver el estándar FK, tío Que es lo más gracioso Todo el rato en línea Bueno, yo estaba en 30 pepos ¿Por qué? No, yo hago lo que te heheads